Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme a su fin Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo va para mí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito que todo piensará Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Te estaba entre la espada y la pared Roqueaba de sueños sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez Y notas tu silencio cuando escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Que contiene una razón Que contiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo piensará Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti No ha fallado ¡Gracias por ti! ¡Gracias por ti! ¡Gracias por ti! O��ca Yo no espergod Quiero que qué tienen Séim No yo recuerdo que vendrá Mi espalda era un rojito Y todo bien sabrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has cegado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Oh, yeah Ay, Bellucha Toda gente confía, confía, confía Confía, confía en Dios, Bellucha Gracias.